Y una, dos y tres con el mundo al revés Sentir que todo gira en torno a lo que ven Vivir en la rutina del que debí hacer Tan solo esas tareas sin pensar en qué Las que hacen entender que hay que seguir también Librarse del confort que tú has creado, ves Son pocas en las noches de ser como ser Por eso en cuanto, en cuanto yo voy Y yo voy alternando Ay, pero creo que el alcohol me está matando O las sustancias que se venden en mi barrio Son los punales que me siguen aliviando ¿De qué estamos hablando? De droguería o algo así, ve imaginando Que todo el mundo no tiene playa en su barrio Pero navegan en un mar de desencanto Se creen colegas, más como hermanos Ya que a la hora de la verdad la están formando Se creen colegas, más como hermanos Y que estarán formando Si pasa la pestaña y la controla los Se creen los reyes del mambo Se deben a los que golpeamos Bum, bum Te como besos Te como besos Bum, bum Si traes eso Bum, bum Yo creo que me lo merezco un bebé Y yo voy alternando Ay, pero creo que el alcohol me está matando O las sustancias que se venden en mi barrio Son los puñales que me siguen aliviando ¿De qué estamos hablando? De droguería o algo así, ve imaginando Que todo el mundo no tiene playa en su barrio Pero navegan en un mar de desencanto Se creen colegas, más como hermanos Y que a la hora de la verdad la están formando Se creen colegas, más como hermanos Se creen colegas, más como hermanos Y que a la hora de la verdad la están formando Se creen colegas, más como hermanos Y una, dos y tres con el mundo al revés Sentir que todo gira en torno a lo que ven Vivir en la rutina del que debí hacer Tan solo esas tareas sin pensar en qué Las que hacen entender que hay que seguir también Librarse del confort que tú has creado, ves Son pocas en las noches de ser como ser Por eso en cuando, en cuanto yo voy Y yo voy alternando Ay, pero creo que el alcohol me está matando O las sustancias que se venden en mi barrio Son los puñales que me siguen aliviando De que estamos hablando De droguería o algo así, ve imaginando Que todo el mundo no tiene playa en su barrio Pero navegan en un mar de desencanto Y yo voy alternando Ay, pero creo que el alcohol me está matando O las sustancias que se venden en mi barrio Son los puñales que me siguen aliviando De que estamos hablando De droguería o algo así, ve imaginando Que todo el mundo no tiene playa en su barrio Pero navegan en un mar de desencanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!